Entonces, para configurar un reloj LED, primero se oprime, se deja que quede en la hora, se mantiene oprimido, cuando usted lo mantenga oprimido, él va a comenzar a hacer esto, cuando haga esto, entonces usted va a comenzar a cuadrarlo, ¿sí? De ahí de la hora, vuelve y lo mantiene oprimido, y esos son los minutos, entonces cuadra los minutos, ¿sí? Cuando cuadre los minutos, vuelve y lo mantiene oprimido, cuando lo mantenga oprimido va a hacer eso, Entonces, ese es el year, o año 16, ¿sí? Vuelve y lo mantiene oprimido, ese va a ser el mes, mes 11, y vuelve y lo mantiene oprimido, y hoy es... 28. Hoy es 28. Y vuelve y lo mantiene oprimido, cuando lo mantenga oprimido, él va a cuadrar. Quedó listo. O sea, son las 4 y 4 pm, del mes 11, del día 28, y esos son los segundos, ¿listo? Él se apaga automáticamente. ¿Listo?